La situación está jodida. Todas las armas están apuntando al restaurante. Florentín, es el llamado. Alcor Negro me copia. Alcor Negro. ¿Como quién soy? No hace falta que sepa quién soy. Porque yo cuando... Ya tenemos el show y otra vez, dude. Una balacera entre unos delincuentes y la cenacha. Es que de todos los tipos que vienen acá, es esta clase. Tengo que ir a visitarle a mi familia al Chapo. Esto no es una casa. Esto es una vacínica. Así que Ángela Narváez. La hija de Juan el carnicero Narváez. Bienvenidos. Ah, él es mi novio. Se llama Pedro. No, novio. No, novio. No, novio. No, novio. La hija de Juan el carnicero Narváez. ¿Qué están haciendo acá? A Juan Narváez no se le puede tocar un pelo. Pero y... ¿Viste churrazo? Pero por culpa de tu papá yo me comí 5 años preso. Vos sabés lo que significa esto, ¿verdad? Pedro está metido en el medio de todo eso. No te conviene verle enojado a mi papá. Bueno, ¿y nuestro equipo está listo? Sí. Ahí está. Vamos. Crepe que tiene centro y cabece también, jefe. ¡Vámonos, Pedro! Usa el halcón negro. ¡Vámonos, Pedro! ¡Vuelan, Pedro! ¡Vuelan!